El polideportivo del barrio La Alameda fue el escenario de la inauguración del torneo Bet Play. En ese lugar, los aficionados al fútbol vibraron con un emocionante encuentro deportivo. El partido que dio inicio al torneo Bet Play La Alameda fue entre el equipo de Guayabal del municipio de San Pedro en el centro del Valle y el barrio La Santa Cruz de Tuluá, compromiso de gran expectativa para sus jugadores. Pues sí, nos hemos venido preparando, entrenando entre semana en nuestro pueblo San Pedro para dar un buen rendimiento acá en el torneo. La expectativa es ganar hoy, empezando ese torneo, hay que empezar ganando y muchas gracias al señor John Vélez por habernos invitado a ese torneo y vamos a ver cómo nos va. En el torneo los equipos inscritos tienen sed de ser campeones. Nosotros venimos a pelear el torneo con ambiciones de llegar a la final y con ayuda de Dios salir adelante aquí, Dios quiera y triunfemos en ese torneo. El resultado al final del primer compromiso del torneo Bet Play fue un empate a seis tantos. Sí señor, claro, obvio, porque le da a la ciudad y bueno, porque integra a las personas.